Los Kalashen viven exactamente igual que lo hacíamos nosotros hace miles de años. Anclados en el tiempo, ocupan los valles de la región pakistaní de Citral, cerca de la frontera con Afganistán. Dicen que aquello es el fin del mundo. Se trata de uno de los lugares más inaccesibles del planeta. En sus apenas 15.000 kilómetros cuadrados se eleva una de las cadenas montañosas más imponentes del globo terráqueo. Allí un total de 17 picos superan los 6.000 metros de altura. A partir de septiembre los termómetros bajan y se asientan en los 20 grados bajo cero. Entonces Citral queda aislada hasta el comienzo de la primavera. A partir de marzo las nieves y los hieros se refugian en las cumbres de las montañas y en los valles el verde gana terreno. Solía ser por entonces cuando llegaba hasta allí uno de los pocos occidentales que se dejaban ver por la zona. Se llamaba Jordi Magranet. Era un respetado zoologo de talla mundial que trabajaba en el Museo de Historia Natural de París. Nació en Casablanca aunque era valenciano de origen y francés de adopción. Pero su corazón sin duda fue pakistaní. Y todo por culpa de las revelaciones que le llegaron a sus oídos en 1987. En aquel año llegaron hasta su laboratorio informaciones que hablaban de un extraño homínido salvaje que de vez en vez se dejaba ver por aquellas remotas tierras. Desde entonces y por espacio de 15 años Magranet pasó largas temporadas en Citral. Aprendió el dialecto de los calás y comenzó a vivir como uno más entre ellos. Para él no había otra forma de acceder a sus secretos más ocultos. Gracias a aquello comenzó a recopilar decenas de testimonios de lugareños que habían tenido encuentros con una extraña criatura. El enigmático ser combinaba por igual rasgos humanos y siniescos. Allí le llamaban Barmanu y están acostumbrados a sentir su presencia. Muchos de los testimonios que recopiló resultaron extraordinariamente coincidentes. Casi todos los testigos le describieron a la criatura como un ser bípedo velludo y muy musculoso. Calculó que medía aproximadamente unos 70 metros de altura. Los calás que han visto al Barmanu tuvieron sus encuentros a una altura de entre 2.000 y 3.000 metros. Casi siempre en los recovecos más inaccesibles y aislados de Citral. Se refugian aquellos lugares en donde su presencia no pueda ser percibida. Gracias a su trabajo localizó muchas de las huellas que dejaba el Barmanu. Eran improntas parecidas a las humanas. También identificó restos orgánicos de la criatura. Los análisis de ADN que efectuó sobre ellos determinaron que pertenecían a una especie animal muy vinculada a los hombres pero desconocida para la ciencia. Los estudiosos liderados por Magraner prepararon cuestionarios para todos los testigos. Siempre eran las mismas preguntas. Que fuera así no tenía otra razón de ser más que buscar pautas comunes entre los múltiples avistamientos del Barmanu. Efectuó del homínido un retrato robot. Grandes actos superfiliares, pómulos poderosos, nariz sata y ausencia de barbilla. Además a cada observador le mostró una larga serie de dibujos de simios, homínidos y otras criaturas. Les pedía que identificaran entre ellos al que habían visto. Todos coincidieron. De acuerdo a aquellos testigos el Barmanu se parecía extraordinariamente al hombre nardental, ancestro humano que se supone desapareció hace 30.000 años. Magraner elaboró una detallada teoría respecto a la posible supervivencia de algunos nardentales en regiones apartadas y olvidadas como la de Citral. Pero cuando sus investigaciones estaban a punto de llegar a obtener conclusiones científicas de peso el investigador fue asesinado. Y desde agosto de 2002 nadie ha vuelto por aquellos lares para preguntarle a los calas sobre la extraña criatura homínida que habita en las mismas tierras que ellos.